Yo resumiría la política nuestra en el Bronx en la frase de que en el Bronx se acabó la extraterritorialidad. El Estado retoma su presencia en el Bronx, totalmente. Intervenciones en salud, intervenciones de apoyo a las personas en situación de farmacodependencia, intervenciones de apoyo alimentario e intervención policial contra la mafia y contra la criminalidad. O sea, se acabó la extraterritorialidad en el Bronx. Mire, el problema del Bronx no es... La actividad que la policía está llevando a cabo en el Bronx no es una actividad ni contra los habitantes de calle, ni contra las personas que están perdidas en el vicio, ni contra las personas que allí viven en estado de pobreza extrema. Para eso el señor alcalde está haciendo un trabajo dentro de su política de la Bogotá Humana y está tratando de recuperar en el tema, digámoslo, de salud, en el tema, el tratamiento médico que se le tiene que dar a estas personas que allí habitan y que son, digamos, personas ya perdidas en el vicio, como le dije inicialmente. Detrás del Bronx, detrás de ese problema social, hay unas mafias enormes que están enquistadas y que es contra las cuales nosotros hemos, si me permiten la expresión, declarado la guerra. Porque tenemos que acabar con esas mafias que hay allí, dedicadas al tema del licor adulterado, dedicadas al tema del microtráfico, que son muy fuertes, y dedicadas al tema de la comercialización, lo que me preguntaba ahora, la comercialización y el alquiler de armas. Déjenme decirle que el trabajo va muy bien, va muy bien. No puedo dar detalles aquí porque ese es un tema judicial, la fiscalía nos está acompañando y vamos a dar unos golpes certeros y unos golpes que la ciudad cuando los vea va a quedar aterrada porque hay una criminalidad, ahí hay mafias, enquistadas, pero mafias muy fuertes. Dentro de los trabajos que estamos haciendo, inclusive, captamos una comunicación donde los criminales que hay allí están ofreciendo hasta 20 millones de pesos por policía que caiga en cada intervención. Estamos advertidos. No vamos a bajar la guardia de las intervenciones y estamos atacando de una manera, digamos, focalizada a acciones contundentes, planes avispas, pero por otro lado estamos trabajando todo el tema judicial para desvertebrar unas organizaciones que tienen unos tentáculos a nivel nacional con organizaciones muy poderosas de narcotraficantes de ese país. Eso es lo que les puedo adelantar. ¿Qué es lo que les puedo adelantar? ¿Tengan millones de pesos ofrecen por policía que caiga y que muera? Que muera cada que nosotros podamos entrar al BRONS a hacer una intervención. Ellos, en una comunicación que cogimos, que lógicamente ese es un trabajo que se está haciendo, dijeron que daban hasta 20 millones de pesos por cada policía que sea asesinado o que ellos puedan matar dentro de las intervenciones. Ya nos mataron uno. Ustedes conocieron el tema del policía que en una intervención, que estaba haciendo un trabajo encubierta, nos matan. Pero a nosotros no nos va a milanar eso. La muerte de ese policía nos fortaleció más. Y la muerte de ese policía lo que nos dio fue fuerzas para ir por esos criminales que aprovechándose de ese problema social se esconden allí como viles ratas de alcantarilla, diría yo.